Cuando usamos esa palabra, lo que hacemos es que casi siempre la conseguimos en otro momento distinto a este que estamos viviendo. Precisamente, leo, escucha una de las grandes verdades de este drama salvador, entre el individuo aquel y el Señor Jesús, radica en el modo en que el Espíritu Santo, en los Evangelios, nos presenta el concepto o el significado de vida eterna. Porque ya tenía dicho que es así, que la mayoría de nosotros concebimos esa vida eterna como un momento muy distinto, otro momento no es el momento de ahora. Y no es así. Y el Espíritu Santo precisamente nos anuncia una de las grandes verdades en este drama salvador, entre el individuo y Jesús, nos anuncia el Espíritu Santo, el concepto, el verdadero significado de vida eterna. Recuerda, recuerda, quiero que hagas memoria, no creo que lo hayas olvidado, recuerda que el individuo aquel, cuando se allegó corriendo hasta Jesús y postrándose a él, le preguntó a Jesús, recuerda, ¿se le preguntó? Marcos 10, 17. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Para tener qué? ¿Eso fue lo que le preguntó? Eso fue lo que le preguntó. Para que lo comprendamos mejor, porque yo necesito comprender lo mejor acá en el santo, ¿qué pasa? Para que lo comprendamos mejor, permite, hijo y hija, que le cite la Palabra de Dios tal cual fue inspirada a los evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos. Mateo 19, 16, Lucas 18, 18 y Marcos 10, 17, que fue el que leímos. Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener? So en vida, hay unión eterna. Eso le preguntan a los tres evangelios. ¿Qué debo hacer para tener? Soe, el nombre de mujer, Soe, Soi, Soi. ¿Qué debo hacer para tener, lograr, conseguir, Soi, el amigo, amigo, amigo? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna, hijo, hijo y hija, de mi pesca y de mi fuego? En ocasiones anteriores, el Señor, y quiero que lo recuerdes, el Señor también te ha enseñado que la palabra Soe, en griego, es una de las tres palabras en el idioma griego, en el idioma griego son tres palabras, cuando lo traducimos en el idioma griego, es una palabra. Pero el Señor te ha enseñado en otras ocasiones, en medio de mí, que la palabra Soe, es una de las tres palabras en el idioma griego, de los evangelios inspirados, que en español y castellano se traducen vida, vida. Soe, yo no voy a hablar de eso en un futuro, ahora se me quedó muy lejano. Bios, Sigel, y Zoé. Bios, Sigel, psicología, Bios, biología. Bios, Sigel, psicología, y Zoé. Zoé. Ambas, las tres, vida, 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 en griego, son muy diferentes y significan algo muy distinto. Pero, vamos a dejar eso, hijo, hija, de mi llamada, de mi vida, de mi mes y de mi fuego, a propósito de la bendición que el individuo, de quien está dando el Señor, a propósito de la bendición que el individuo aquel le hizo al Señor Jesús, te estaba anunciando hace unos momentos, que una de las grandes verdades de este drama, este drama salvador, entre el individuo aquel y Jesús, radica en el modo en que el Espíritu Santo, en el que el Espíritu Santo, nos presenta el consejo y significado de Soe, hay un ionio de vida eterna. Hijo, hija, de mi llamada, que era el Señor, la llamada que el Señor le hizo cuando yo tenía 18 años, y que fui de mi casa, y hasta aquí me ha traído el Señor, glorifiquemoslo. Hijo, hija, de la llamada que el Señor me hizo hace 57 años atrás, ¿qué es? ¿qué es? Según Jorge Isa, ¿qué es? ¿qué es? Y aquí ya, ¿qué es? Y aquí ya, ¿qué es? También, mismo, y acá, ¿qué es? ¿qué es? Elisa, ve, y aquí ya, que es, según la palabra de Dios, según la palabra de Dios, la vida, ¿qué es? Según la palabra de Dios, según, ¿qué? ¿según quién? La palabra de Dios es Jesús, ¿quién? ¿qué es? Según la palabra de Dios, la vida eterna, penza, cinco señores, escucha, con todo tu ser, la vida eterna, soy amigo Dios es escucha bien y reposíjate la vida eterna soy amigo Dios es la vida justamente como Dios vive piensa un momentito la vida eterna es la vida justamente como Dios vive como Dios vive pues eso es vida eterna la vida eterna soy amigo Dios es la vida justamente como Dios es como Dios es eso es la vida eterna la palabra que inspira el Espíritu Santo a los evangelistas para describir para describir esa vida vida que aquel individuo buscaba y que buscamos todos todos esa es la vida que todos anhelamos por la que toda la humanidad suspira aunque no quiera reconocerlo entiendes la palabra que inspira el Espíritu Santo a los evangelistas inspirados y que aquel individuo buscaba y que buscamos todos para describir esa vida es a ti que no hemos tenido los traductores que traducida eterna pero una mala traducción y esa eso e a i o que traduce eterna por cierto fíjate no significa que no se no significa ese a i o dios soe vida a i o dios esos a i o dios que traducen eterna no significa no hace reflexión una a duración a